Tremendo, es colombiano Pues que tiene que ver el video con nuestro texto del día de hoy La palabra del Señor en Juan dice Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron a su discípulo diciendo Rabí, quien pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten Es necesario hacer las obras del que me envió Y entre tanto que el día dura y la noche viene Cuando nadie puede trabajar Entre tanto que estoy en el mundo, la luz hoy del mundo Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva Y le untó el lodo en los ojos del ciego Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Silué Que traducido es, que traducido es Pues entonces y se lavó y regresó viendo Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego Decían, no es este el que se sentaba y mendigaba Unos decían, el es Y otros, a el se parece Y el decía, yo soy Y le dijeron, como te fueron abiertos los ojos Respondió el y dijo, aquel hombre que se llama Jesús Hizo lodo, me untó los ojos Y me dijo, ve a Silué y lávate Y fui y me lavé Y recibí la vista Entonces le dijeron, donde está el Y el dijo, Dios añada bendición a su palabra Amigos y hermanos Uno de los milagros más grandes que este hombre recibió No es el de recibir la vista per se Los teólogos que hablan y los biblistas que hablan del evangelio de Juan capítulo 9 Hablan que una persona era llamada ciega Cuando las cuencas de sus ojos estaban completamente vacías En otras palabras, la persona no vidente de la cual me habla el evangelio de Mateo No podía ver las cosas porque no las podía ver a la manera de los hombres Y como ven los hombres las cosas Lo ven desde la perspectiva del pecado Porque somos una generación caída El hombre ni siquiera tenía los ojos formados El hombre no tenía ninguna posibilidad de ser abierto Pero Jesús en su misericordia se detiene Y dice, mientras estoy en la tierra Las obras del que me envió es necesario que yo haga Y Dios lo primero que hizo al entrar acá Dice la Biblia en Génesis 1.1 En el principio, creo Dios, los cielos y la tierra El primer regalo que Dios te da cuando vienes a Él Es que Él crea en ti un corazón que no tenías Y cuando está hablando un corazón que no tenías Te regala un corazón que no tiene el ADN de tus padres Que no tiene el sentimiento de tus padres Que no tiene el sentimiento de tu apellido Que no tiene el sentimiento de tu nacionalidad Grabando este programa con el hombre este de Naciones Unidas La primera pregunta que yo hago después de darle la bienvenida Le digo, doctor fulano de tal, un privilegio tenerla entre nosotros Cuéntenos dónde nació Esta fue la respuesta que me dio En un país cercano Y le dije, yo todavía Nació en Guatemala No me dijo Nació en Nicaragua No me dijo Nació aquí en Costa Rica No me dijo Mira, al final de todo me di cuenta Que quizás al doctor le daba pena decir que nació en Apopa Amén Porque muchas veces juzgamos Por la condición donde nosotros nacimos Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos Y decimos ahora ¿Y usted de qué país viene? Del Salvador ¿Qué es lo primero que dicen? ¿Pollo campero? ¿Qué no dicen? Ah, ahí hay pandillas Ok El muchacho que estaba a punto de recibir la sanidad Sus ojos no tenían las chibolitas ahí adentro Sino que según los biblistas, los conocedores del texto El muchacho tenía las cuencas vacías Y sabe que Jesús escupió en tierra Sabe que es lo más indigno para un religioso Que le escupan Sabe que es lo más indigno para un judío Que lo escupan Si vamos a la cruz Nos damos cuenta que a Jesús le escupían Le mesaban la barba Lo insultaban Porque era como un desprecio Y Jesús toma lo más vil del mundo Escuche bien Para avergonzar a lo más sabio Y curiosamente No escupió Y de la saliva le hizo los ojos Escupió en tierra ¿Y qué dice la Biblia? Polvo eres Y en polvo te convertirás El Señor toma la misma esencia de la materia Se burla de aquellos que estaban confiando en la religión Se burla de aquellos que dijeron que no podía Y le regala la vista No de los hombres Sino la mirada de Cristo Pero aquí viene lo interesante ¿Por qué Jesús escupió? Porque la saliva en aquella época de la Biblia Era considerada como un cliché Como mágica La saliva de los grandes hombres Se ocupaba por ejemplo hoy Cuando usted quiere negar al niño Cuando el niño no quiere parecerse a usted Y la señora tiene sus dudas A usted le hacen una prueba de ADN ¿Y qué hacen ellos? Toman un hisopo Le raspan un poquito la boquita a usted Si es que no lo pueden sacar de su sangre A través de su saliva Y con la saliva le hacen la prueba El bicho tiene la misma cara de Sanate del Tata Pero como él lo quería negar Hasta el pelo parado igualito Y dos dientes así para adelante Pero el hombre lo quería negar Pero el 99.9% dice Si es su hijo Y don Francisco le regala un carro ¿Ok? Mire que curioso La saliva era considerada mágica Y el Evangelio de Cristo Goes above Pasa por encima de todos los boundaries De todas las barreras que puedan haber Y dice ¿Sabes qué? No tiene los ojos en las cuencas Yo se los voy a regalar Voy a tomar lo más vil del mundo Para avergonzar a lo más sabio Voy a ocupar la saliva Que mucha gente decía Que era mágica Que era algo especial Y con ella voy a hacer el lodo Y le voy a poner todavía Los ojos en su lugar Y no basta eso Sino que le dice Con el lodo puesto Ve y lávate Al estanque de Silué Muchos biblistas Negaron la existencia Del estanque de Silué Pero si usted va con nosotros pronto O puede ir más adelante a Israel Usted va a caminar Específicamente En el lugar donde apareció El estanque Justo como lo dice El evangelio de Juan Amigo y hermano Dios en esta hora No te quiere devolver la vista Te quiere devolver La mirada de Jesús Los ojos que le fueron puestos A ese hombre No tenían el ADN de los padres Tenían ese ADN de reino Entonces el hombre Cuando recibe la vista No ve las cosas Como yo lo veo Como ve las cosas Pastor Ay estamos fregados En el Salvador Más que va a quedar un hombre Que dice que tiene como 40 mujeres No Si eso va a estar grave Y el otro dice que va a encarecer la tilapia No Que barbaridad Y oramos que las elecciones No vaya a saltar el otro Del teleférico para abajo Ay que barbaridad Es que las cosas están malas Los hijos de Dios No vemos las cosas De los ojos Los hombres Vemos las cosas A la manera de Cristo Ahí viene la pregunta Como es la mirada de Jesús Como es la mirada de Jesús La mirada de Jesús Es de esperanza A tal grado que dice la palabra Y puesto los ojos en el cielo Exclamó La mirada de Jesús Nunca se queda en los hombres La mirada de Jesús No se queda en el error La mirada de Jesús No se queda en el pecado La mirada de Jesús No se queda en el pasado La mirada de Jesús No se queda en el día Que lo negaste La mirada de Jesús Siempre está llena de esperanza Este hombre Que estaba siendo sano Que le habían puesto En las cuencas de los ojos Según los biblistas Una creación nueva Sacada de la saliva Que se consideraba mágica Y de la tierra Que es parte de lo que estamos hechos Que la Biblia así lo dice Muestra un milagro creativo en Dios Así que no me vengas a decir Que Dios contigo no puede Porque si ha nacido de nuevo Dios te dio un nuevo corazón Y te ha dado una nueva mirada Señor usted es especialista Usted se pinta los ojitos Y su mirada cambia A veces anda de En el bosque De la china La chinita Amén Porque anda como que es china A veces anda así como te colotuda Amén Y que hace Se pone negro Aquí arriba Verdad A veces anda atrevida Sin nada Pero vaya al punto Sus ojos hablan Sus ojos revelan Que yo Nada Puedo esconder Que no soy nada Sin ti Exacto El milagro Que estamos viendo En el evangelio de Juan Es un milagro Perdóneme Sobrenatural No era natural No era natural Que escupiera No era natural Que usara lodo No era natural Que con el rodo Lo mandara al estanque De Silé El estanque de Silé Se conocía Míticamente Que había muchos poderes El poder no radica En el agua El poder radicaba En la obediencia El muchacho Se pudo quedar A la mitad Con los ojos llenos De lodo Y no ir Pero la obediencia Activó La mano de Dios En su vida Y dice la palabra Que aquellos Que vienen a él En arrepentimiento Reciben la bendición Del perdón Amigo Estás frenando Muchas veces Las cosas en tu vida Porque estás viendo Las cosas Con las miradas De los hombres Es por eso Que podemos decir Que la belleza real Es la belleza interior Nos enamoramos De la paniza Nos enamoramos De como huele Nos enamoramos De como viste Nos enamoramos De como se ve Pero realmente No conocemos El corazón La palabra del Señor La Biblia Nos dice Amigos y hermanos Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él O de ella Mana la vida En pocas palabras Tus ojos No pueden estar Solamente en la belleza Cuantos matrimonios Noviazgos Cuantas relaciones De amor Han fracasado Por las diferencias Que entre ellos hay Tuve el privilegio El domingo De casar a mi sobrina La primera Diga es que se casa La hija De la hermana Pati Y la hija De la hermana Pati Al igual que su papá Es bastante alta Y David Ahora su esposo Bonilla Ahora se llama Gina De López Rivera No sé qué De Bonilla Y el esposo De mi sobrina Mide un metro diez Amén Entonces bien curioso Era verlo Porque cuando besaban El bichito Pedía banquito Amén Pero yo decía Y viera que lindo La hija de Norman Quijano Llevó la ceremonia Preciosa Un abogado Que calidad de ceremonia Sé que fue un sermón Un sermón entero Y comenzaron ellos Y comenzaron ellos A contar su historia De amor Cómo se conocieron Cómo se enamoraron Cómo Dios lo confirmó Y una cosa estoy seguro Quizás se casaron Porque se gustan Pero más se casaron Porque se quieren No sé si me agarró La onda Muchos de nosotros Estamos viendo Ay pastor Es que aquí no hay nada bueno La verdad Tiene razón Amén Pero no se trata De eso Porque usted no ve Con la mirada De los hombres Usted ve con la mirada De Jesús Y como decía Mi amigo Santiago Benavides Y cuando encuentres El momento Y a la persona Para despreciar Solo recuerda Como Él Te mira hoy Cómo te mira Dios A ti Cómo mira No ve con ojos De misericordia No ve como un padre Y qué es lo lindo De esto Que los milagros No solamente sucedían En el antiguo En el nuevo testamento Los milagros Siguen sucediendo El día de hoy Vaya conmigo Por favor a Isaías 41.10 La palabra del Señor Dice probablemente No estás viendo claro Probablemente en este momento No estás en el mejor Lugar del mundo O en la mejor relación Del mundo Pero el profeta Isaías Tiene una palabra De esperanza Isaías 41.10 Y dice No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Y esto me gusta Ponte y coma Siempre que dice la palabra Te ayudaré Siempre que dice la palabra Amén Véame para acá Cuando el Señor Te promete ayuda No te está dando Promesa política Cuando el Señor Te está dando Una promesa de ayuda Es porque Antes de tu conocimiento Él ya había decretado Que eso sí es Te conté De la experiencia Del domingo Para mí es De mucha alegría Y me imagino Que para la mano Pati Y para sus hermanos También Un día domingo Por el cariño Que le tengo Le digo Ginita Y me dice Tío ¿Cree que puede Llegar a su casa? Sí hija No hay problema Y que raro Que venga a mi casa Alguien Y dice Un día domingo Después que hemos Predicado todo el día Tío Es que le quería contar Que me voy a casar A mí cuando me dijo eso En primer lugar Me alegró mucho Porque es menos gente En la familia Amén Yo Qué bendición Hija Yo no soy el papá Yo soy el tío Yo no la traje al mundo Yo soy el tío Y en lugar de decirle Mire hija Piénselo Por favor Analice lo que va a hacer Porque este es un paso serio Hija le dijo Ya tenés cama Le dije yo No tío Me dijo Vaya hija No se preocupe Que le voy a regalar una de Aspeta Pero buena De la fuerte Amén Para que no le hagan Jarán a David Amén Mire hija Le digo Y usted tiene donde vivir No tío Me dijo Entonces dije Que ha acabado este bicho Pero bueno Mire hija Le digo Dios nos ha bendecido Con este apartamento ¿Sabe qué? Es su hijo Ocúpenlo Ahí no se preocupe Mire Yo no soy el tata Y yo me gozo Como no se goza Dios De verlo usted arreglando su vida ¿Con qué ojos te ve Cristo? Si no te trajo al mundo Si fuiste un error Perdón Pues naciste a esa familia Maravillosa Un zafón Que le va a cualquier Pero a pesar de eso Cuando Dios ve Que quieres arreglar tu vida Y honrarlo a Él Porque Él Inventó la familia Y Él inventó el matrimonio ¿Sabes qué te va a decir? Te preocupes Pedid y se odará Tocad y se odará Buscad y hallaréis Pero para eso Necesitamos ver las cosas Con la mirada de Jesús ¿Cuál es el punto de esta noche? Es que yo no me caso Porque no tengo casa Pero tienes marido Es que tienes marido En cualquier lugar Puede hermano Amén No es que si vivo en el escalón O vivo en suelo Eso es lo de menos Cuando hay amor Ni comida puede haber Amén Aquí quiero llegar No me vengas a poner De excusa Que no ordenas tu vida Porque Dios no te ha contestado Tus caprichos Cuando ordenes tu vida Tus caprichos se van a contestar Solo Cuando comiences a honrar a Dios Y veas a través de los ojos de Cristo Te vas a dar cuenta Lo importante de honrar a Dios Todos los días de tu vida Vuelva conmigo a Isaías Y dice Isaías Si me acompaña Capítulo 41 Versículo 10 No temas porque estoy contigo No demayas porque soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Esto me gusta Siempre te sustentaré Con la diestra ¿De qué dice la palabra? De mi justicia ¿Qué nos contaba nuestro pastor? Cuando llegan de visita A la casa de la suegra Y la suegra calladita Le pasaba el billetillo Así por abajo Va tenga hijo Tenga No se preocupe Tenga Yo fui muy bendecido En ese tema Del día que nosotros nos casamos Los suegros míos Han sido maravillosos Y no son personas Con mucha abundancia Pero son personas Muy bondadosas Nunca me preguntaron Mi hijo quiere esto Mi hijo quiere lo otro Simplemente lo hacían llegar Y cuanto más Nuestro padre celestial No conoce De las cosas Que tú tienes necesidad Ay pastor Pero es que yo veo Que a mí eso no me pasa Claro Porque usted está viendo Las cosas con los ojos del mundo Pero el ciego Que había recibido el milagro En el evangelio De Juan capítulo 9 Había recibido Los ojos Con la mirada De Jesús Y la prueba de ello Es que cuando le hacen El milagro Y le ponen el lodo Él lo reta Le dice Vete al estanque de Silué No le dijo Lávate donde puedas Consigue una tinaja De agua de la purificación Ve que te regale un poco Ahí un guacalito Con agua Vete al estanque No sé Qué distancia había Entre el lugar Donde estaba el ciego Y el estanque de Silué Pero en el estanque de Silué Había mucha gente Que creía en la magia Había mucha gente Que creía Que el agua Era buena Había mucha gente Que creía Que el ángel Descendía y bajaba Así como los otros estanques Y Jesús lleva el mensaje Donde mas se necesita Donde estaban los incrédulos Porque se dan los milagros hoy Para que la gente Pueda conocer Que Jesús es el mismo De ayer, de hoy Y por los siglos Para que la gente Vea el poder creativo de Dios Y el poder restaurador Si eso se lo va a regalar Déselo de corazón A que quiero llegar Jesús se presenta hoy Como se presentó Con este ciego Y quiere poner en ti En esas cuencas Que no tienen esperanza En esa cabecita Que dices imposible Algo que para Dios Ya fue posible Estaba platicando Con el pastor Salvador Y me mandó Dos fotografías Del ministerio de penales De hace Cuantos años Cinco, seis años Cinco años En aquel entonces Sacábamos permisos Para traer reos A la casa del Señor Y Y que escuchasen la palabra Y esos muchachos Están parados aquí Y se ven Todos los Los vigilantes O como se llamen ellos Con los capuchones negros Y vienen así amarrados Aquí al Estando en el templo Le preguntan los muchachos A los custodios Es la palabra correcta Si era Posible No tenerlos amarrados De las manos Sentados en la primera fila Como los reos Que nos visitan No estamos A ver Cárcel de mujeres Y si era posible Que le soltaran Las manitas Para no estar amarrados Aquí en el templo Y se ve el momento En que el guardia Jugándose su puesto Jugándose su vida Jugándose su seguridad Y confiando en lo que Dios Había hecho Les quita a las esposas Y se sienten Entonces me dice Salvador Pastor no se acuerda De ellos De uno de ellos Si le di Era Rilei Serrano Y hasta a punto de salir Que están apanteados Todavía por secuestro Y el segundo ¿Quién era Salvador? Era aquel secuestrador Me dijo Que recogió ofrenda En el tablo Era aquel secuestrador De la banda Aquella que andaban Robando blindados No te puedo creer Él es Pastor Me dijo ¿Sabe cuál es el testimonio? De la manera Como Dios nos ve A como la sociedad nos ve Que los dos tipos Que fueron condenados Por los delitos Que si cometieron Y que han pagado su pena Hasta el día de hoy Los dos ahora Con los ojos de Jesús Son pastores ¿Y qué te dice la sociedad? Esa gente no cambia Esa gente no puede Esa gente no tiene esperanza Les hago una pregunta Iglesia ¿Habrá algo imposible Para Dios? No Porque esa es la mirada De Jesús ¿Cómo es la mirada De Jesús? ¿Cómo es la mirada De Jesús? Porque te veas Como un padre Si no te vino A quitar nada La gente dice No en la iglesia Porque me quitan el tiempo No en la iglesia Porque me quitan Me prohíben bailar No, si no te prohíben bailar Lo que hacemos Es que bailamos Pues la presencia de Dios Ah, y que dice No me prohíben tomar No, la Biblia No te prohíben tomar Dice No os embragueis ¿Con qué? Dice Ya a ellos no les gusta Con vino Dice En el cual hay disolución Esto ni se lo pueden Todavía los diágonos Amén Ah, les da calentura No os embragueis Con vino En el cual hay disolución Si no Enveados ¿Con qué dice la palabra? Amén En su presencia Amigo y hermano Este muchacho Que recibe ese milagro Y lo estoy simplemente Interpretando No es que la Biblia Enseñe eso Solo estoy interpretando El muchacho Que recibió El milagro Cuando abrió los ojos Por primera vez Vio a su gente Con misericordia Porque si usted Tiene los ojos De Jesús Cuando ve una persona Caída No se va a querer Parar en él O en ella Sino que lo que va a hacer Es restaurarlo El joven Que me visitó El día de hoy Que se los he contado Por pedazos Porque fue demasiada Información En un solo día Fue el joven Que el domingo En el culto De las siete Les comentaba Que dijo Con este traje Voy al funeral Y el día Que se muera No sabe Que bello Es reencontrarnos Y decir Hey pastor Y lo vi el domingo Y le voy a ser honesto A mi me pegó aquí Y me dijo Porque yo siento Que me sentí ofendido Yo por cualquier cosa Tenía el mortero Aquí hermano Por cualquier reacción Dos al pecho Para otra Yo decía Este viene loco Porque lo encontré Y me recibe Si venga Y que bonito Fue reencontrarnos Y decirle Mira te acordás Cuando andábamos en eso Te acordás Cuando andábamos en el otro Te acordás Hace 20 años Cuando hacíamos esta locura Te acordás Mira como es Dios Que todos nuestros amigos Que están lejos de Dios O están en el sector 9 Si este par inteligente O ya los enterramos Pero Dios De todos nosotros Ha tenido misericordia Porque nos vio A través De los ojos De Jesús Como es la mirada De Jesús Como es la mirada De Jesús Es de misericordia Si Dios te vio así ¿Quién eres tú Para ver a otro De otra forma? ¿Quién te acredita? Pareciera que los pastores Los predicadores Y los teólogos Nos hemos llenado De plumas Como que fuésemos Una almohada Creadores que somos Los dueños De la verdad Y cuando encontramos Personas que no Piensan como nosotros Que no visten Como nosotros Que no hablan Como nosotros Que no se comportan Como nosotros En lugar de tender Una mano Pecadores Se van en el infierno Si para ese lado Y va Él Hasta que Dios De Él Tuvo misericordia Una de las cosas Que alabo Al Señor Es porque esta iglesia Desde el día uno Hace 41 años Ha sido de puertas Abiertas Para todo tipo De personas Y muchas personas Nos han criticado Han dicho Al tabernáculo Va de todo Para la honra Y gloria De Dios Si Eso es cuando Entran A Él Serán en la gloria Ojo Eso es cuando Entran Porque cuando Salen Ya no son Lo mío Ese es el reto Estaba el domingo En la puerta Esta que está acá Y veo entrar Un grupo De muchachos Jóvenes No pandilleros No Bien modernos El muchacho Tenía un afro Del tamaño De su panza Un super afro Con skinny jeans Con esos que están De moda Pegadito 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 Yo oí que cuando Caminaba Chiaba 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 A mí Como que era Muñeca china Y este bicho Como camina Digo yo Y así quiere entender Digo yo le di a José José Cambia pantalón Pero bueno Ese es el tema De otro día El otro mono El otro todo tatuado Con sus aritos Hermano Créame Créame lo que le digo A mí el corazón Se me llenó De tanta alegría Dije Señor Estamos haciendo La obra Ya los hipócritas No vienen Hoy vienen Los que necesitan Pasaron los hipócritas Y claro Si a mí me llamó La atención Chulo el bicho La gente La gente Por donde pasaban Se escuchaba Y yo no critico No quiero molestar A los servidores Pero tienen que aprender No a disimular A ver con los ojos De Jesús A él se le dan La gloria ¿Qué es eso hermano? Tolerancia 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 No nos corresponde A nosotros El día de hoy Traían Hay un verbo Que es correr Hay otro verbo Hebreo Que es caqueado No sé si me entienden Ese verbo Es más rápido Un ladrón Lo traen aquí arriba Ahí está aquel compadre Que estaba en seguridad A palio ¿Y qué pasó? Ah me dijo El bicho este Anda robando copas Y no sé qué Y la policía ¿Adivinen para dónde venía? Al lado del pastor ¿Por qué busco la iglesia? ¿Por qué no busco galerías? ¿Por qué no busco las pupuserías Que no sirven de enfrente? Los negocios llenos de pecado ¿Por qué no fue a buscar El partido Que está gobernando? Ahí está la sede Más abajo ¿Por qué no fue a meter Al Walmart? ¿Por qué no fue a meter Al barranco? Porque hasta el pecador Más perdido Sabe que en la casa De Dios hay salvación Él te ve Con los ojos De Jesús ¿Cómo es la mirada De Jesús? ¿Cómo es la mirada La mirada De Jesús El milagro más grande No es que dio la vista Es lo de Menerman Los ojos Que le dieron a él Como no venían De sus tatas Dije que no está escrito así Lo estoy interpretando así Para sacarlo a enseñar Como no venían Del ADN De su papá y su mamá No venían contaminados Jesús le dio Un par de ojos Hechos De la misma tierra Que nos formó nosotros Aunque es una generación caída Me dio un teólogo Pero tomó de esa tierra Tomó de la saliva Hice los dos ir nuevos Entonces cuando abre los ojos No ve las cosas Como todos Él ve las cosas A la manera de Cristo Y Cristo las ve Con misericordia Número dos Cristo las ve Con paciencia Con paciencia Él sabe que pronto Vamos a madurar Amigo y hermano Patiendo la línea De los 50 años Siendo consciente Años útiles De vida A mí me quedan 15 Útiles Si Dios nos da vida Útiles Los demás 5 ¿Quién sabe? 70 75 Ya usted va de bajón El marapati 312 Pero eso es un caso especial Porque ella toma Vigorón AP Solo come hummus Porque es casado Con un árabe Señor dije Ya maduramos Yo cuando veo A gente de mi edad Que anda con pitas Colgadas aquí Y vestidito Como que cipote A mí me da lástima Pues porque digo Señor Santo Este sí que no madura O sea ya Todavía el bicho El fenómeno del bicho Cuando ya a uno Le dan calores Y uno dice Yo no sé que me pasa Estás viejo loco Ya está entrando A la andropausia No sé si te has leído Leé Y no lo cuento Porque me lo contaron Hermano Ya en la madrugada Estás sudando Padre que pasa Y el marcador 50 Pero solo es por día Hermano Solo es por día No hay clave Dios sabe que Vamos a aprender Con el tiempo Dios sabe que Las cosas que no Dominamos hoy Las vamos a dominar Mañana Tengo un amigo Que me dice A mí mi padre Me dio un mal ejemplo Y sabes Cómo le decía El padre a él Yo soy el hombre De las 500 mujeres Y él le respondía A su papá Papá Yo voy a ser El de las 1000 Así nos crearon Machistas A muchos de nosotros El hombre Entre peor habla La mujer Más macho es Cuando la Biblia Dice todo lo contrario Es más macho El que trata Su mujer Como a vaso frágil Y no solo es más macho Es más inteligente Porque sus oraciones No tienen estorbo Eso dice la Biblia Y ahora cuando hablo Con él le digo ¿Qué pensás? Si yo cometí muchos errores Pero agradezco a Dios Me dijo Que me tuvo paciencia Y voy a agregar Una cosita más Dice el pastor O aprendes Porque maduras O aprendes Por tu edad Antes Hace mucho tiempo Cuando podíamos Salir a la calle Y poner una silla No sé cuántos de nosotros Vimos a nuestros abuelos En las colonias Se ponía una silla Y usted se sentaba A dialogar con los vecinos Ahora se pone la silla Pero para rentear Amén ¿Qué va a pasar? Los abuelos Platicaban Y entonces había Un club de viejitos Que decían Que los viejitos Ya no arrancaban Solo eran ojos Esta gente Está bien enterada Hermano Yo siento que Ya no Pues si el viejito Ay Dios Y apenas mastica Hermano Amén Le olvida Tragar Imagínense Anda la puré Tragar Y para allá Vamos todos Entonces el Señor No va a tener Tanta paciencia Que te va a dar Hasta el último día De vida No sé cuánto van a ser Para que vengas Al conocimiento De Dios Dios ve las cosas Con misericordia Dios ve las cosas Con paciencia Y finalmente Para pegar el despegón Dios ve las cosas De una manera Sobrenatural Dios ve las cosas De una manera Estaba viendo Unas reacciones Químicas Que hacen Y juegan Con su mente Y le aplican Ciertos químicos Al agua Y esa agua Se pone Pero mugre 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 Y de repente Toman otros químicos Por no hablar de cloro Y le tiran Al mismo agua Al mismo balde A la misma piscina A la misma pecera Dos Tres Gotitas Y esa agua Frente a sus ojos Mientras más La revuelve Más se aclara Más se purifica Con que tomó Agua de las El guate La lina Paul No sé cuánto Vamos a procesar El agua Y le decía A la misma Yo no tomamos Nada que ver Corte usted la cinta Pastor Ni toques Agua chuca Y recuerdo Que estábamos Con este loco Y íbamos para Para No sé qué lado Donde atravesamos Ese río Hermano Un atardecer Precioso Pero precioso Estoy hablando El cielo Color naranja Y estamos en un puente Vamos a predicar la misión Y yo Ey pastor Le digo Tómeme una foto Y él no me decía nada Y nos bajamos del carro Y yo posando Amén El tipo Ey pastor Me dice Perdón que le diga Me dijo Pero Es que Este es el río Hace el guate Me dijo Y yo bien feliz Con todos los lagartos Flotando ¿A qué quiero llegar Con esto? Y la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia Amén Con esos ojos Nos ve Dios ¿Cómo es la mirada De Jesús? ¿Cómo es la mirada De Jesús? Es compasiva Es paciente Y es sobrenatural Entonces cuando tú Vienes a Cristo Y dices Ay pastor Yo nunca pude cambiar Yo nunca lo pude lograr Yo nunca lo voy a poder hacer El Señor dice ¿Habrá algo imposible para mí? Ah mire Mi hijo a mí No me habla Y mi esposo se fue Y yo perdí la casa Y yo perdí esto Y Dios te responde Dios te quita lo bueno Para darte Lo mejor Déjeme leerle un texto más Santiago capítulo 5 Versículo 14 Y dice la palabra Si alguno está enfermo Entre vosotros Llame a los ancianos De la iglesia Y oren por él Ungiéndole con aceite En el nombre del Señor Estoy en Santiago 5.14 Si alguno Está enfermo Si está enfermo Alguno de vosotros Llame a los ancianos De la iglesia Y oren por él Y ungiéndole con aceite ¿En quién? En el nombre ¿Sabe qué es el sinónimo Del aceite? Su Espíritu Santo Su Espíritu Santo El día de hoy Para poder cambiar Tu corazón Para poder cambiar Tu vida Para poder cambiar La manera como ves las cosas El milagro Debe de repetirse En nosotros Que el Señor Pueda tomar Todo aquello Que la ciencia negaba Y lo pueda declarar Como una obra Creativa en ti Para que te devuelva La mirada De Jesús Para que veas A tu prójimo Con misericordia Para que veas A tu enemigo Con paciencia Y cuando llegues Al jardín De la enfermedad Puedas ver las cosas Con una visión celestial Porque no hay nada Imposible Para Dios El que tiene Es para el que oiga Vamos a orar Gloria al Señor Padre